El médico veterinario Aldo Porta informa a una usuaria dónde llevar a su mascota para vacunarla. Le comento, lo que es los antirróbicos ya no existen. En este caso correspondería a la clínica veterinaria legal y saliese ya no por parte de la alcaldía Miguel Hidalgo. Le doy el número. Él es parte del equipo de Locatel que da asesorías gratuitas para que los animales de compañía reciban la atención que necesitan. Lo más común es saber dónde pueden acudir para esterilización y vacunación de sus animales de compañía o llegan a tener problemas gastrointestinales. La veterinaria Alejandra Eguía confirma que luego de un breve cuestionario se da a la asesoría, aunque siempre se recomienda llevar a su mascota al veterinario. Vómito, diarrea y muchas veces van vinculadas con la alimentación. Entonces de ahí pues ya le dijimos cómo puede hacer para que su mascota mejore. Estos médicos veterinarios también asisten en situaciones graves. Aldo guió a realizar la maniobra de Hemlich para desatorar un juguete que se había tragado su perro. Se recomienda poner en posición boca abajo a la mascota, ver si puede salir, ver si se puede hacer el retiro manualmente con mucho cuidado. Y en caso de que sea necesario, sí hacer este procedimiento para hacer la expulsión. También hay orientación en casos de intoxicación. Es muy común por plantas, por flores, por raticidas. O por alimentos que las mascotas no deben consumir. En un animal ya adulto, su dueña le daba mucha leche. Para recibir orientación gratuita de estos expertos, solo debe marcar a Locatel a través de su número asterisco 0 311. El servicio es las 24 horas, los 7 días de la semana. Con imágenes de Jesús Colín con uno, Gustavo Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!